Bienvenidos a nuestro segundo mestizarte, esta vez sonido internacional en colaboración con Trigo Sucio desde Córdoba y la obra de Alejandro Cantalejo, Dinopop. Cuéntanos Ale un poco sobre tu obra. Bueno, mi obra es muy simple, realmente uno o dos temas que me gustan mucho, los dinosaurios que me gustaban desde que era niño y el arte que me gusta ahora. Normalmente soy caprichoso a la hora de hacer ese revisionismo y elijo obras de Picasso, de Roy Linsenstein, de Debijones, etc. Pero a veces cojo fotografías que veo por internet y las reinterpreto o simplemente me las invento. Vale, ¿y el material que usas para crear tu obra? El material que uso es diversión, pero sobre todo acrílico sobre el lienzo. Perfecto. ¿Dónde te puede buscar la gente? ¿En qué redes sociales estás? Sobre todo en Instagram, en Cabrero Erga, pues me podría encontrar. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos, Trigo Sucio, Sonido Internacional, gracias a Lacan, gracias a Montañé, gracias a Más Positivo y a todos los que habéis estado colaborando, Expo, Carmona, Lili. Muchísimas gracias y hasta el próximo mes que salió. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.